...que es una catástica, que por las catásticas del proceso, por los condicionantes que supone que había de cloripo... Sí, pero ustedes son también médicos de acompañamiento, o sea, no es un médico... ...de las noticias, pero realmente, como tú dices, hay una noticia que puede ser no tan buena para dar, pero decimos... Ha cambiado mucho porque los tratamientos han ido avanzando, son diferentes, va mejorando el perfil de toxicidad de los diferentes tratamientos oncológicos, que siempre hemos conocido como quimioterapia, van evolucionando hacia perfiles quizá menos tóxicos. Las cirugías van siendo con unos accesos menos agresivos o menos invasivos y realmente todo eso está contribuyendo a que los pacientes puedan pasar por la enfermedad de una manera diferente. Muy directa y muy particular con nuestros pacientes, con pacientes y con nuestros familiares. ¿La problemática de cada uno? Pues efectivamente no es fácil y la interpreta es a... No se puede evitar todo esto, hay muchas familias que a veces escapan de nuestro control y que no podemos controlar la muerte. Y sí que es cierto que hay mucha gente que todavía no tiene esta idea de que realmente se puede pasar por la enfermedad con mucho mayor bienestar y con mucha mejor calidad de vida de lo que era antes. Esto todavía tiene que mejorar un poquito. Pero la actitud del paciente, su positividad, los planes de luchar, su no dejarse batir, debe ser definitivo. El paciente, nosotros debemos llevar a los pacientes de la misma manera y debemos incertar. Pero sí que es verdad que en muchas ocasiones el paciente lo primero que se preocupa es por el tema físico. Y dice, no, no, yo quiero tratar mi cáncer, yo quiero curarme. Entonces a lo mejor le dices, vete a una consulta con el psicólogo, no, 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 yo tengo que ir al oncólogo. Y muchas veces tenemos que darle información acerca de que está todo relacionado. Que el paciente tenga un buen estado emocional, que tenga una buena acción de sus emociones, va a repercutir y va a afectar significativamente a la hora de su recuperación. Incluso caemos en el, como suelo deciros yo, superwoman y supermanes. Es decir, yo puedo con todo, yo no siento emociones, no las puedo sentir, eso es un error. Hay que sentirlas, hay que expresarlas, hay que llorar. Entonces yo siempre recomiendo lo que es el desahogo emocional. El llorar y el pedir ayuda a nuestros seres queridos. El dejarnos ayudar. Yo siempre digo que una persona que se deja ayudar es muy valiente en ese sentido. Yo me he provocado el tumor y me he convocado. Y muchas veces también hay mensajes externos que dicen, claro, esto es todo lo que pasa. No tiene ganas. Entonces, el hacer los cargos de que esas emociones... Eso va cambiando poco a poco, pero va cambiando. Y es muy habitual, por ejemplo, frases del tipo, si con lo fuerte que eres tú, si hay que pensar en positivo. Es decir, y esas frases molestan mucho a los pacientes. Es decir, ¿cómo voy a pensar en positivo si acabo de tener un diagnóstico de una enfermedad? Es decir, a mí me gusta hablar más de pensamiento racional. Vamos a ser realistas, vamos a ser racionales. Entonces, sí que es cierto que las emociones negativas es como si fusan el enemigo. Y no, tienen un papel adaptativo. Son necesarias. ...adecuado que la persona tiene que estar recuperada física y emocionalmente para hacerle frente. Intentando trabajar en consulta con su... ...y en este círculo dice que hay tres elementos que incluyen en la palabra de ser felices. ...y en este círculo dice que hay tres elementos que incluyen en la palabra de ser felices.